Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la nueva transmisión de Juegos Indies Aquí estamos como todas las semanas hablando de diseño y desarrollo de videojuegos en español Y el día de hoy estamos aquí con Mateo, Camilo, en persona Buenas, buenas, de nuevo Tuvimos un problema ahí con el audio ahorita Porque estoy transmitiendo ello y hace rato no transmití Perdonen ahí los problemas técnicos El día de hoy vamos a hablar acerca de Phaser 3 Phaser 3 es un framework, un conjunto de herramientas y guerrerías Para desarrollo de videojuegos para el navegador En HTML5 Y es quizás uno de los frameworks más populares Que más es, que tiene más uso ¿Y por qué? Pues porque es de código abierto Y aparte de esto es Es de código abierto Aparte de eso no hay que pagar regalías por usar Ahí estamos poniendo en pantalla La página oficial de Phaser es phaser.io Toda la documentación en su mayoría está en inglés Es complicado encontrar tutoriales en español Pero por ahí de a poquito van saliendo El objetivo de hoy Es una tacha de charla un poco más técnica La idea es que entiendan de qué va Phaser 3 Y cómo se puede hacer un juego con esto Y para eso vamos a necesitar programar un poquito En JavaScript Pero vamos a hacer algo muy sencillo Y vamos a mostrarles prácticamente Pues lo que se necesitaría para hacer un juego de estos Y pues algunas herramientas que usamos para trabajar Entonces recuerden que cualquier pregunta Cualquier duda Ahí está el chat Ahí estamos pendientes de las preguntas Y ustedes también ahí pues me van preguntando Si algo que no queda claro No se entiende Entonces Al ser un framework Lo que se diferencia de un framework De un motor Es que el framework Contiene las librerías Contiene las capacidades Para que uno pueda conectarse Con el navegador en este caso Y hacer que renderice O hacer que lance animaciones O que reproduzca sonidos Etcétera Pero lo que no tiene Es un entorno integrado Donde todo esto se pueda fusionar Hay unas herramientas Hay una herramienta que se está desarrollando Que se llama Phaser Editor Esta funciona para la versión 2 del motor Ahorita estamos en la versión 3 Y la versión 3 fue lanzada Como a principios de este año En febrero o marzo Y es la que está usando ahorita Y esa todavía no tiene ningún editor Entonces pues claro A comparación de motores como Unity O Godot o Unreal Pues uno tiene que hacer las cosas Un poco más manual Que digamos que el problema de esto Es que la integración de assets Y todo Pues toma un poquito más de tiempo Es más difícil ver Como las cosas que están corriendo Pero Pero pues Bueno Unas por otras A ver Hay varios juegos Que se desarrollan con esto Nosotros En particular Mateo y yo Hemos desarrollado Algunos juegos de estos Entonces voy a mostrarles Así por encima Lo que hemos hecho De hecho Habíamos hablado Uno acá Hemos hablado De varios acá En las transmisiones Pero Pues sí En general son juegos web Imagínense los juegos Como los que se usaban Para Flash O sea En vez de usar Flash Los que se usaban ahorita Son HTML5 Y Pues todo el código Que hay disponible Para el que lo quiera Pues para Se destaca en el cliente En cada navegador Y se ejecuta En el navegador de cada uno Entonces Una pregunta guía Sí señor Para digamos Los últimos Yamos a los que se han presentado Y todo eso Esta es la herramienta Que está usando O va Sí Así Hemos estado trabajando Con Con Faser Y nosotros hicimos Una O sea Lo bueno de que sea Opesor Es que no le gusta Casi que cualquier proyecto Y puede crear proyectos Derivados de este Sí Que haya como problemas De licencia O algo así Entonces nosotros creamos Un proyecto A ver Si lo tengo por acá En pantalla Que le pusimos Jamboard Boilerplate Como No sé Es como una plantilla Para jams De phaser 3 Entonces lo que Tiene es un montón De cosas Como Vamos a ver ahorita Durante una pequeña Demostración De cómo se inicia La cosa Hay muchas cosas Que uno siempre Tiene que hacer Siempre tiene que repetir Poder empezar Como configurar Cómo se va La pantalla Configurar La resolución Configurar Algunas variables Del juego Etcétera Entonces lo que Decidimos es Como en vez de tener Que escribir esto Cada vez Sobre todo En un jam Que es donde Se le da uno Mucho tiempo Haciendo configuración Nomás Por lo que Está en manual Pues dejarlo todo Listo y preparado Aquí le puedo pasar El link Por si de pronto Lo quieren mirar Ahí Y al final Lo Si tienen dudas O algo Pues pueden descartarlo De ahí Y nos pueden preguntar Ahí está Bueno Voy a mostrarles Vamos a ver Un poquito De lo que Bueno Le estamos hablando Como un poquito De lo que Se puede hacer Con este Es un juego Bastante sencillo La mayoría De juegos Que se hacen Bueno Todos los juegos Son 2D Creo que hay cosas Que se parecen En 3D Pero todavía Está en desarrollo Entonces Este es como El core Es hacer juegos 2D Para esto Tiene unos motores De físicas 2D Dos sensios Con unos Que es de Arcae Otro es Mater Y el otro Que es bien Eso es MaterJS También tiene otro Que se llama Impact Que son librerías Que se usan En otros proyectos O sea También son librerías OpenSource Pero entonces Están adaptadas Para que funcionen Bien con los Que se adapten Bien como con Todo lo que está En web De Javascript Bueno Este es uno Que habíamos hecho Mateo También hizo Este que está acá Le hizo Mateo Ahí con las herramientas Que hicimos Este pajarito Y si hemos venido Trabajando con este Así bastante Precisamente Como para Por la facilidad Digamos Para nosotros Que somos desarrolladores Que arrancamos Como desarrolladores De Javascript Y web Digamos Que nos facilita Un poquito Más esto Claro Ahí está Ok Muy bonito El pajarito Y este último Que hicimos Para el Lunder Y a ver Para que plataformas Se puede trabajar Como Pues prácticamente Para que cualquier cosa Que sea Cualquier plataforma Que esté web Que soporte Javascript Que estaría Each.io GameJunt Y Newgrounds Y cual es la otra Que también dura Congregate Congregate Lo bacano Es que igual Como son Esto al final Se traduce En puras páginas Web Uno podría montarlo En su propio sitio Sin necesidad Como de De tenerlo Como alojado En unas otras plataformas Entonces Puede correr ahí Lo que siempre He dicho Cuando hacemos juegos En navegador Es que Hay menos fricción Para que la gente Descargue el juego Esa es como La gran ventaja Que tienen Hacer los web Entonces Lo que siempre he dicho Yo y recomiendo Es Este tipo de cosas Si pueden hacer Exportación En Unity También está bien Es que tengan Una versión web Así sea De demo Para que la gente Lo pueda jugar rápido Sin tener que Pensar que Con toda una Haber un punto Un software Pues Bueno Me causa Que pena Antes de que arranque Me causa curiosidad Que ahí En la página De Facebook Se ve como Un dispositivo Móvil O sea Que digamos A pesar O mejor dicho Está hecho Para hacer Aplicaciones Para web Pero También tiene Librerías Y eso me imagino Para hacerlas Para que sean Mobile friendly Sí Para usar también Un dispositivo Con todos Correcto Si uno Si uno Abre un juego De estos En el navegador Depende Como uno Ya pone mal Juego Tiene ya Un montón De características Que le permiten A uno Ponerle un tamaño En pantalla Completa Que reciba Multi-touch A múltiples Entradas Táctiles Y no sé Qué otras Ventajas Tienen Creo que no Tiene Fraser No trae La cosa De acelerómetro Pero el acelerómetro Es una cosa Que uno puede Acceder directamente Usando El API Que ofrece El navegador Entonces O sea No hay como Alguna cosa Que se lo maneje No más fácil Pero tampoco Es que sea tan complicado De utilizar Entonces Se puede No hemos Hecho juegos así Pero sí Esa es una Ventaja que tiene Hacerlo para web O sea Uno lo puede diseñar Para que aguante Como diferentes Dispositivos También hay librerías Que le permiten A uno exportar Empaquetar Estas aplicaciones Web Como Estas Estas Páginas Web Como aplicaciones Entonces Hay una cosa Llamada Córdoba Creo que es así Córdoba O con UE Córdoba CL Creo Exacto Y esa cosa Lo que hace Es empaquetar Como un navegador Dentro de una aplicación Y la ejecuta Como si fuera Una aplicación nativa Creo que tiene soporte Para Tanto para Android Como para Cualquier aplicación Móvil Ajá Y creo que esto De hecho Constructo Funciona Usando Javascript Lo que hace Es que lo empaqueta En una En este tipo De aplicaciones También También si uno Quiere Que se crea Un ejecutable Para el navegador Lo mismo Que para cualquier Aplicación web Lo que uno puede hacer Es usar NWJS O Electron Que es como En la aplicación De Slack Creo que funciona Con Electron Y otras aplicaciones Que tiene página web Y se ven igualitas A la aplicación Es porque usan Electron Que es prácticamente Colocar esa página web Dentro de una Un ejecutable O sea Usando ese medio También se puede hacer Un ejecutable Para PC Correcto Se puede Lo único es que Simplemente el hecho De hacerlo ejecutable Para PC Ya le aumenta Un montón de tamaño Y tiene como Otras cositas Y no tiene El mismo rendimiento Esto funciona muy bien Para juegos 2D Ya lo he dicho Pero creo que Ya el rendimiento Para hacer cosas Así como Vacancitas O que demanden Un poco más de máquina No es tan bueno Entonces Esto es para juegos Así sencillitos No tan complejos Entonces eso No sé si tienen preguntas Antes de que arranquemos Con algo así sencillito Ejemplo Para que lo vean ¿No? Pues hay una ahí En el chat De que tan grande Es la comunidad De Facer Gigante Ahí Sí No digo que Sí Sí es bastante A ver El proyecto Aquí les voy a mostrar El proyecto Tiene 369 Personas Que han de alguna manera Contribuido al proyecto Esto se traduce En En foros En comunidades Hay un canal De Discord En el cual La gente se comunica Por ahí Y habla acerca de esto Pero De nuevo Todo en inglés Es muy complicado Encontrar algo De esto en español Pero si Si hay una buena comunidad Y la ventaja Es que pues Como ya tiene Su buen rato Pues 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 Sí se mueve harto Y también tienen Un Patreon Por si uno quiere Apoyar el desarrollo Los funcionales Con el Patreon No reciben más plata Bueno ya están En la versión 3.14 Lo chévere Es que esto Se actualiza Al menos Sale una versión Cada mes Incluso salen Versiones más rápido Ahorita se están Moviendo demasiado rápido Durante Quizás unos Dos o tres años El desarrollo Se fue un poco Detenido Y no sacaron Versiones nuevas Sino que la comunidad Solita empezó A comandarlas Hay una persona Que es la que se encarga Como de liderar Todo el proyecto Así como hablábamos De God La vez pasada Entonces Esa persona Es la que lidera La cosa Pero él decidió No vamos a hacer Una versión 3 Porque la 2 Llega a un punto En el que ya no podían Sacar O sea hacerla mejor Entonces tocaba Volverla a hacer Y eso se murieron Como dos o tres años Haciéndola Mientras tanto La comunidad De desarrolladores Sacó una versión Propia Que es la versión Community Es la versión 2 Algo Esa versión También está Muy bien documentada Tiene muchos tutoriales Está muy bien soportada Pero digamos Que lo que está Ahorita pegando Ya es la 3 Está ya la comunidad Está buscando otra vez A la versión 3 Y bueno Lo que tiene Esta versión 3 Es que ya tiene Un paradigma Más parecido Al de los motores Entonces ya maneja Una cosa Que son las escenas Antes manejaba Algo llamado Los estados Que es parecido Pero ya maneja Que son como las escenas Que sería Como los niveles De un real Lo que en Unity También se llaman Escenas Entonces Manejan Este mismo concepto Vamos a mostrarles Un poquito Del código De como serían Vamos a hacer un código Así súper sencillo Y lo vamos mirando De paso a paso Entonces voy a compartir Con ustedes Primero Aquí la pantalla Para tener un poquito De paciencia ¿Más? Entonces aquí tenemos Bueno aquí tengo El boilerplate Todavía no vamos a mirar Este Vamos primero a arrancar Voy a hacer como Una nueva Una nueva carpetica Un minuto A ver Si se pone El código Por acá Por nuevo Carpeta Voy a ponerle Indies Entonces El sistema de archivos Así como lo estamos viendo Se funciona No necesidad De instalar Algo Lo único que necesitamos Es tener Una carpeta Donde podamos correr El proyecto Entonces en esta carpeta Lo que vamos a hacer Es Descargar O bajar El archivito De 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 Vamos a La carpeta Al Repositorio De 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 Serían Como Los Diferentes Versiones Que han Liberado Y aquí Aquí Están Los archivos Que uno Necesita Para Trabajar Entonces Esta La versión Minificada Siempre hay Dos Versiones En internet De Los archivos De javascript una es la que no está minificada significa que todo el código está uno lo puede leer y la versión minificada lo que hacen es que hay unas rutinas que lo que hacen es cambiar los nombres de las variables por cosas súper cortas para reducir el tamaño del archivo y hacer que sea mucho más rápido de transferir en internet entonces la versión reducida pesa solamente 800 kilobytes versus la que no es comprimida que pesa 5 ventajas o desventajas de usar una o la otra que si de pronto si ustedes son duchos y le pueden echar mano al código si tienen la versión que no está compresa pueden llegar y leer y cambiar cositas para que funcionen como ustedes quieran pero aquí lo que vamos a hacer es usar la minificada entonces lo que hacen es vamos a guardar el archivito y ese archivito lo vamos a poner en la carpeta en la que en la que acabamos de crear nuestro proyecto entonces vamos a ver vamos a ver che 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 ya me dice bolas esa es la parte más complicada ya después a ver vamos acá entonces aquí en el este es un editor de texto sencillo no es ninguna pueden usar cualquiera pueden usar incluso bloques de notas que es lo que yo suelo trabajar pero pueden usar visual studio pueden usar visual como llaman otro? visual script? no eso, visual code pueden usar cualquier cosa entonces lo que hice aquí fue coger ese archivito que descargué y lo puse acá en esta misma carpeta aquí tiene todo el código de phaser en solamente 400 kilobytes ya con eso podemos usar phaser entonces lo que necesitamos para para esto es dos cosas en internet en general los archivos están compuestos de un html que es la página web y un archivo javascript que es el código que se ejecuta entonces vamos a crear una página sencilla un html vamos a copiarme la página por ahí rápida en algún lado y la ponemos no se preocupen por el código que van a dar a dicha tml de ahí eso es algo ahí sencillito no solo se preocupen por esto esto es una página super sencilla normalmente el nombre que se le puede poner a esto es un index html es la página de inicio que suele tener siempre cualquier proyecto y ya aquí lo que podríamos tener es una aplicación una página super sencilla ustedes abriesen ese archivo ahorita yo lo estoy usando una aplicación para servir el archivo o sea para que funcione como un servidor local pero también pueden abrir el archivo directamente ahí ahorita no hay nada aquí hay una página vacía que fue lo que cargamos ahí vamos a poner algo que diga para que vean que si la página que estamos viendo ahí está y pues hay una forma de ejecutarla así o la otra es como les decía pueden abrir directamente el archivo a ver acá está ah no sé si se alcancé a ver la url en el video quizás no, ¿cierto? ah tan pendejo no estoy mostrando la que pena que pena acá está perdonen ustedes es que si se me olvidan aquí estoy mostrándoles una pantalla en blanco déjenme un momentico a ver si podemos partir la pantalla en dos para que puedan ver código y juego al tiempo para que sea más mejor entonces menos peor sí a ver es que no, no, no no he aprobado pues esta adicional en vivo y que se trata mejor hacia acá de la plataforma a ver si ahí no se ve la url no se alcanza a ver la url bueno ahora déjenme un momento modifico esta otra ahí ya se ve como solapada vamos a ajustar vamos a ajustar vamos a quitarle de la derecha vamos esa a ver cuanto más listo ahora sí transición eso vamos a ponerlo un poquito más listo ¿qué tal lo ven ahí mejor? creo que esperar un momentico porque no lo como no lo vemos en directo ah es verdad pero vemos por hecho que bueno entonces aquí ya me queda mucho fácil para que vean lo que estoy haciendo entonces listo ¿se puede leer bien? o lo hacemos un poquito más grande la fuente? mejor un poquito más grande por si la gente no lo está viendo a pantalla completa sobre todo la fuente del espacio blanco ah del juego ok bueno entonces aquí lo que hice fue abrir directamente el archivo cuando ustedes se van a las carpetas de estos archivos el index.html se puede abrir con el navegador eso va a funcionar pero a veces lo que pasa es que si uno necesita cargar recursos como imágenes por cuestiones de seguridad el navegador no va a cargar imágenes que sean locales a menos que uno las esté como sirviendo con un servidor interno como si fuese un localhost entonces para hacer eso hay unas aplicaciones que se pueden descargar un servidor interno hay bastantes yo uso una que se llama serp pero pues para eso toca tener note sin embargo creo que hay algunos de estos que uno puede instalar directamente sin necesidad de tener otras cosas ahí entonces si me parece que para el navegador para Chrome hay una como una extensión que crea un servidor o algo así no sabes si funciona entonces si pero pueden pueden así es como una buena forma de trabajar es tener eso ahí como su servidor local y funciona un poquito más o sea y funciona mejor para lo que es ver que los archivos se le estén cargando localmente entonces bueno ahí tenemos algo sencillo ya tenemos cargada no tenemos cargada la librería de phaser para cargar la librería de phaser lo que tenemos que hacer es escribir lo siguiente escribir solo tiene que escribirlo una vez y ya de hecho pues si buscan el código es sencillo de encontrar entonces aquí está escriben crc significa source o fuente y le ponen phaser.min.js y ya y ya con eso está cargado phaser como saben que está cargado a ver consola a ver creo que sí o no a ver vamos a ver lo más explícito si no saben si está cargado o no pueden escribir phaser ahí en esta esta es una consola que vienen en todos los navegadores de la consola lo único para ejecutarla simplemente es oprimir F12 y aparece mágicamente y ahí lo que pueden hacer es escribir comandos de programación de javascript que se inscribe en phaser no escribe phaser aquí me sale un montón de operaciones quiere decir que se cargó la librería ya con eso saben que está cargada bien si por alguna razón no la se apropió que lo colocara otra cosa va a hacer y aquí llego y escribo phaser me saldría como que no existe y aquí igual de manera me está diciendo que no puedo cargar ese archivo entonces simplemente es cuestión de ponerlo así y ya ya con eso tienen phaser disponible para que lo puedan usar y como se usa entonces phaser usa como usa javascript este javascript está orientado a objetos quiere decir que uno tiene que crear objetos instanciarnos eso quiere decir que toca declarar una variable y crearlo entonces para uno crear un nuevo juego tiene que hacer esto esta es la sintaxis es crear un juego y ese juego va a ser igual a un nuevo juego phaser es un como un en otro lenguaje le llaman namespace son un conjunto de nombres de cosas que uno puede usar y phaser.game es como la forma en la que uno puede decirle a phaser necesito que me creo un nuevo juego eso viene con una configuración que uno tiene que pasarle como como parámetro esa configuración vamos a llamarla por acá config y la configuración es un diccionario un diccionario en javascript es un conjunto de llaves y valores vamos a poner config y diseñamos aquí y actualizamos aquí nos aparece una pantalla negra gigante entonces y si se dan cuenta aquí abajito ahora sale otra cosa dice phaser versión 3.14 webgl y webaudio aquí nos está diciendo como que al utilizar webgl tiene acceso como a cosas de aplicar pues procesamiento gráfico hacer algunas rutinas que usan la tarjeta de video aquí ya creo por defecto un canvas en en el navegador se usa un elemento que no es una etiqueta tradicional de esta sino es una etiqueta especial llamada canvas que permite hacer dibujos dibujado a bajo nivel esto es lo que hace uno en cualquier juego entonces este contexto se puede cargar y ya con ese contexto uno puede colocar cositas de juego entonces aquí ya creo una pantalla lista como para que uno ponga sus cositas y uno le puede configurar cositas como el tamaño como cualquier cual es que sea como la resolución que uno quiere usar por defecto entonces podemos colocarle una resolución de 800 estos serían pixeles por 600 entonces hacemos esto y actualizamos ya nos carga una pantalla con una resolución más ajustada voy a hacerlo un poquito más pequeña ya que lo estamos trabajando más chiquitico una de pues que es 320 por 240 a ver a ver 120 ahora si colocando más 300 si señor espera que se puede se le queda muy pesado si nos comparte pantalla en el hangout como para ah para que lo puedan ver más rápido si si tranquilo a ver se mantiene un montón de banda ancha ah no entonces no sea tacaño hermano toda la pantalla ¿no? es uah listo entonces aquí lo que hacemos es pasarle una configuración la configuración le estamos diciendo el tamaño va a ser 320 píxeles y la altura va a ser 240 píxeles pues aquí ya nos creó ese mismo espacio de ese tamaño ustedes lo ven aquí aquí aparecen las propiedades y las propiedades son esas y ya uno puede dibujar ahí también podrían no usar que no use webgl sino que use el contexto normal que es canvas y para eso lo que toca es la propiedad se llama type y es phaser.com a ver si no me equivoco creo que es phaser.com si se dieron cuenta que yo lo que hice aquí fue escribirla para saber si es existido o no entonces si se existen en las en la muestra y piden que ahora ahora se dice la quinta más entonces por defecto phaser trata de utilizar la mejor forma de realización que es webgl y si no puede porque no está habilitado la relación por hardware o alguna cosa así pues utiliza webgl pero con eso pueden forzarlo para que funcione de esa manera hay otra propiedad que es la escala y ustedes pueden pero que es más potente canvas o webgl 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 si lo posible o sea que si no se puede webgl como que utiliza la alternativa que sería canvas correcto algunos juegos no pasa nada si se usa canvas o webgl no pasa nada pero en algunos ustedes les pusieron un elemento de procesamiento o cosas que requieran mucho procesamiento gráfico ajá sobre todo partículas e iluminaciones van a sufrir por eso entonces esto depende mucho de si aquí en la punto 1 si quiere que un juego funcione bien en todo lado en facebook en facebook en instagram ahí van los juegos que están desarrollados con phaser usen canvas y a la fija les va a funcionar bien en cualquier aparato ok esto hay otra propiedad que se llama la escala y esto funciona muy bien para lo que son juegos para lo que son sobre todo celulares pero celulares tienen una densidad de pixeles a veces más más mayor digamos dos o tres sobre todo los iphones dos o tres píxeles puntos de resolución por píxel una cosa así lo que quiere decir que se va a ver muy chiquito o muy mal ajustando eso no puede cuadrar la escala del juego para que se vea mejor las escalas aquí se ve igual pero si se escala ahí se va a copiar este es nuestro proyecto estrella a ver source index es que esta ya tiene muchas más cositas ah porque no veo la escala acá ah no no es escala es resolución no hay ningún cambio pero si uno crea imágenes por la densidad si ahorita lo vemos creo que esto se nota más cuando uno agrega una imagen ahorita los agregamos y nos damos cuenta como se afecta no les dieron cuenta esto es bien completo pero aquí todo lo estamos haciendo dentro del mismo archivo y vamos a crear ahí un elemento sencillo que podamos ver en el juego entonces a ver vamos a cargar una imagen aquí ustedes están viendo mi copia ok en phaser las cosas funcionan como les había mencionado por escenas y uno puede crear una escena en particular que sea la niña que se va a cargar durante todo el juego o uno puede tener muchas escenas que puede intercambiar inicialmente uno puede escribir una escena que ya viene quemada o ya viene cargada directamente aquí en el código y esa escena tiene tres métodos claves entonces el primero es la carga el preload aquí estoy colocando una cosa que todavía no va a servir el crear y el update entonces esto hace referencia a los estados del juego el preload es la precarga quiere decir cuando recién se inicia el juego intenta cargar esta escena lo que va a hacer es cargar los leyes que uno aquí recarga cargue los recursos que necesitan assets más que todo no sé si uno necesita tal cual uno puede colocar dentro de esta función todo lo que está relacionado con esa descarga puede poner al usuario a que espere un rato en el ejemplo que les mostré ahorita del periódico o de los otros que estaban ahí había como una patrita de carga en ese momento es cuando se utiliza eso create también se usa en todas las escenas ya es para usar esos assets que uno descargó y crear elementos del juego en faces se llaman game objects estos game objects tienen propiedades por ejemplo que se pueden crear dentro de la escena que se pueden usar como dentro de la escena imagínense como elementos como se llaman en unity los prefats quizás sí más o menos es como una serie como algo similar entonces uno puede coger estos elementos y crearlos ahí dentro del del juego dentro de esa escena y que se puedan interactuar con ellos y el método update hace referencia a lo que es el tick o sí como ese ciclo que se ejecuta cada en el runtime exacto cuando está ejecutándose cada no sé cada 16 milisegundos que se está ejecutando para hacer la actualización entonces ahí donde hacemos cosas como validar colisiones o los inputs que ha hecho o lo que ha ingresado el usuario entonces esto que estoy aquí que está acá hace referencia que tengo que cargar una función la función no la hacemos crear entonces toca crearlas y tiene que llamarse igual a como le colocamos aquí entonces una función de precarga reload una función de crear y otra función de update y eso es por cada escena eso es por cada escena cada escena tiene su de carga su create su update aunque no es obligatorio implementarlas o sea uno puede tener escenas que no tengan el método de preload o que no tengan el método de creable al menos deben tener el de create porque es lo mínimo que se hace ahí porque digamos si uno tiene la escena más sencilla es como un cut el cut igual tiene que tener algunos elementos gráficos sí claro vamos a mostrarles aquí les voy a colocar esto que estoy escribiendo acá la forma de imprimir en pantalla entonces vamos a decir reload esta va a dar la función reload y aquí nos colocamos la función crear y aquí función entonces lo que quiero que vean es que apenas nosotros creamos esto en la aquí en esta consulita van a aparecer esos mensajes y lo más probable es que este update se repita mucho entonces aquí está función precarga función crear y función update y aquí ah bueno no se alcanza a ver acá porque tengo la pantalla cortada vamos a ver pero si si no se alcanza a ver acá un número que está diciendo que se está haciendo el update varias veces el método update lo chévere es que trae dos cositas creo que viene en este orden time y dt en la cual uno puede saber en qué momento se ejecutó y cuál es el intervalo cuánto tiempo pasó entre una procesión y la anterior vamos a ver este es como delta time delta time correcto aquí uno le puede colocar cualquier nombre y va a funcionar pero es para saber que esta se referencia a esta y esta a la otra vamos a ver si es en este orden o está al revés si entonces fíjense en el primer lo primero que se nos está actualizando es el tiempo que ha transcurrido de que se inició el juego está en milisegundos eso quiere decir que vamos en el segundo 10 en el segundo 11 etc y aquí hacia el lado en la derecha nos está mostrando cuánto tiempo pasó entre una procesación y otra en milisegundos 16.666 es más o menos 60 frames por segundo entonces esto es bastante útil pues el dt se usa mucho para hacer ajustes dependiendo de de que tanto se actualiza la pantalla para que se vea más fluido el movimiento o que independientemente de que tantos frames se muestra pues el muñeco se mueva a la velocidad que es bueno entonces aquí tenemos un dt ya lo voy a quitar pues para que no lo tengamos que ver siempre en pantalla y podemos cargar alguna imagen sencilla a ver voy a yo por acá en mi copia tengo algunas cositas a ver vamos a ver en el folder play tenemos unos assets es vamos a copiarnos este entonces aquí en acabo de copiar un archivo nuevo que es el logo de phaser del logo como de siempre y para cargarlo lo que hacemos es cargarlo en la función de preload ok por eso se usa disload.image este hace referencia el dis el dis hace referencia al objeto que en este caso es la escena que esta función se va a usar dentro de la escena y la escena tiene un método de carga que se llama pues load y ese load tiene un método particular para cargar imágenes se llama image entonces para cargar la imagen pues solamente es cuestión de poner el nombre puede ser logo.png y hay que darle me olvido hay que darle primero una una llave un identificador para que uno lo pueda referenciar luego durante todo el juego cualquier cosa que cargue yo en esta escena si tuviese 20.000 escenas la puedo cargar ya usando el mismo nombre tengo que cargarla más de una vez entonces aquí le vamos a colocar logo así como la etiqueta el nombre que le pone a esa exacto esa imagen para el juego correcto si yo después quiero agregar el logo en el juego simplemente le doy ¿cómo es que es? dis add a ver ajá dis add.image y tengo que darle la ubicación donde quiero que se ponga esta imagen primero y luego le ponemos el nombre de qué imagen quiero cargar entonces vamos a hacerla a forzar que está en la mitad entonces 160 y 120 y el nombre de la imagen es logo me imagino que allí para efectos de digamos de escalado y eso podría decirse como en la mitad no en un ¿cómo se llama? en un punto fino en un punto específico sino en la mitad del ancho del mundo del screen o del layer sí, sí ya lo miramos primero que corras y luego lo mostramos pero sí es posible que uno pueda modificar que sea proporcional a ver ahí cargo o el problema que tenemos es que la imagen es muy grande entonces a cambiarle el tamaño podemos cambiar el tamaño de la imagen entonces la cosa aquí es que cuando uno crea esto va a crear un objeto va a crear un game object de tipo imagen ok entonces podemos crear una variable que sea el resultado de esa creación ahora ya con eso podemos cambiarle el tamaño con eso lo hacemos como en ser es así o sea es que o sea es cambiar la escala y le damos la escala a la mitad a ver ajá ahí se ve más bonito uno puede modificar la escala en X o en Y al tiempo o sea uno puede setear las dos y podemos colocar que sea mucho más pequeño en Y lo que haría es reformar la imagen pero pues normalmente como uno suele hacer escalado proporcional pues uno solamente puede mandar uno y el Pazel ya sabe que tiene que escalarlo proporcionalmente ahora lo que decía Camilo de la posición hay dos formas de hacerlo otra cosa que podemos hacer es colocarle aquí cero y cero y quedaría ahí en la en la esquina esto hace referencia a que el punto de ancla que tiene la imagen siempre por defecto es el centro correcto entonces hay dos cosas que podemos hacer una es cambiar el centro el ancla que creo que es anchor origin no porque 05 05 debe ser el centro ah claro tan pendejo cero ajá al ponerle cero lo que estamos haciendo es que se dibuje izquierda exacto desde esta esquina entonces se dibuja sería cero cero y esto sería uno uno en la otra esquina en la de abajo entonces bueno quitemosle esto y si queremos colocar la posición podemos hacer set position y colocar en la posición que queramos pues Camilo decía que sería chévere que fuera la mitad a ver si me acuerdo esto creo que es list.world aunque no estoy seguro entonces cuando yo no estoy seguro de cómo hacer algo en phaser y luego voy a hacer esto console.world en este caso voy a imprimir esto que es la escena y cuando yo haga esto y lo ejecute acá me va a salir todo lo que contiene la escena yo sé que ya he hecho esto antes aquí le estoy diciendo como créeme una variable a partir de esto y se llama varietemx yo sé porque ya he hecho esto que hay una forma de acceder a eso entonces creo que es algo llamado el mundo o cámara acá cámaras main entonces yo sé que por ahí está eso pero esto es más porque ya lo he charreado ya varias veces entonces aquí yo sé que el tamaño de la cámara es 320 en el ancho entonces yo puedo usar algo similar para calcular el ancho entonces vamos a decir var ancho dejamoslo en español var ancho es igual a y var alto y ahora sí podemos exacto ancho sobre 2 y alto sobre 2 ya con eso está bien y hacerlo de esta manera pues nos garantiza que si después lo pasamos a otra resolución pues va a seguir estando bien independientemente exacto independientemente de lo que está ahí esto es una buena práctica entonces sí es mejor hacerlo de esta manera dejémoslo en la resolución que teníamos antes y bueno esto sería hagamos la forma de crear un recurso y ponerlo ahí fácil ahora podemos hacer otra cosa aquí en el update y es lo que mencionábamos de moverlo podemos hay dos cosas que podríamos hacer una serie voy a hacer una cosa chambona que es crear el logo por fuera y aquí entonces ya no lo tenemos que volver a a declarar sino lo que hacemos es que lo estamos estamos diciendo que el logo es una cosa que está sin inicializar puede ser así o puede ser así así para hacerlo bien explícito y aquí lo que estamos haciendo en crear es que lo estamos creando y aquí en el update lo que vamos a hacer es que si existe logo entonces sacamos logo.set position o creo que de hecho uno puede hacer modificar directamente la x de posición va a ser igual a no sé a más 1 está moviendo para la derecha exacto eso está moviendo entonces de nuevo lo ideal sería que esto se moviera en relación al tiempo pero entonces el tiempo es lo que transcurrió en un segundo en una 16 milésima de segundo entonces digamos que lo que uno suele hacer es mil sobre 16 esto sería como el factor quiere decir si nosotros hacemos esto nos da como cero punto algo no me dirás como es que es es de t sobre mil esto se va a dar que tanto porcentaje se actualizó en un segundo entonces digamos si ustedes quieren que se mueva a razón de no sé 10-100 píxeles por segundo hacen esta multiplicación esto funciona para cualquier juego esto si es con esto nos garantiza que se está moviendo de a 100 píxeles cada segundo si quieren que se mueva a 10 píxeles cada segundo hacen esto y si se moviese mucho más a menos frames por segundo no importa porque esto se ajusta a la cantidad de frames que estén ahí entonces una técnica que les aconsejo si la quieren usar ahora esto es para lo chero es que aquí se puede dar cuenta que uno puede directamente acceder a la propiedad de x de este objeto y cambio podemos dejarlo quietico a ver vamos a dejarlo no lo movamos más y también esto tiene la posibilidad de que uno pueda hacer eventos eventos como click como pichar algo un botón o todo o lo que sea vamos a ver aquí de la copia que es lo que tengo un drag si, si, si se puede aunque el drag tiene un poquito más de trabajo pero si lo podemos hacer si, es más de momento si, es más demorado pero si se puede a ver quiero mirar primero como un input sencillo como un saltar o algo así pero es que no me acuerdo es como se declara en un momentico chiquito a ver si por acá lo encontramos acá bueno, hay una cosa que ya trae por defecto phaser y se llaman los uno puede crear los cursores los cursores es registrar cuáles son los eventos de teclado que uno quiere manejar y los eventos de teclado clásico son el arriba abajo derecha izquierda entonces uno puede registrar cualquier tecla cualquier tecla que uno quiera se puede registrar pero ya por defecto trae estas registradas como ya para que uno las use y para eso y para eso lo que uno hace es input la escena trae algo de ejemplo input input puede ser el teclado puede ser el mouse puede ser touch entonces el keyword que es el teclado y tiene una función que se llama cursor keys entonces cuando hacer esto lo que nos va a crear es una cosa que se llaman los cursores esos cursores es un objeto que le dice a uno oiga está la tecla hacia arriba presionada o ya no está más presionada entonces hacemos algo parecido como hicimos con la imagen entonces la vamos a crear aquí y aquí la vamos a asignar ¿para qué? para que cuando se para que cuando toquemos alguna tecla se mueva hacia un lado o hacia el otro el logo entonces es así input cursos punto y tenemos la tecla para que se ve ok digamos led punto is down significa si está presionada la tecla de la izquierda entonces que se mueva hacia la izquierda y si no y si la tecla que está presionada es la de la derecha pues que sea la de la derecha entonces lo que vamos a hacer es mover el logo en relación a eso entonces si es a la izquierda sería menos y si es a la derecha es más y ya entonces venimos aquí actualizamos y a ver es grande que estoy moviendo la tecla que es y la otra y con eso ahí ya tenemos un movimiento sencillo del claro el problema es que toca hacer mucho para llegar a hacer algo tan sencillo como eso toca escribir bastante estaba pensando pero obviamente para el para el programador experimentado eso se hace en un momentito si y es algo como que uno pues si uno va poniéndole como el tirito la cosa es que aquí aquí arrancamos de cero de cero de cero nos tocó crear todo si me imagino que usted tiene esos snipers de cosas que ya tiene como construidas para mover entonces este código para pero si de hecho dependiendo del tipo de juego digamos el hecho de usar el track que mencionaba yo lo uso en otro juego entonces cuando yo lo necesito usar yo le digo voy a jalarlo y ahí lo cargo pues como para no tener que volver a escribir una lógica que ya sé que funciona pero por esa razón fue que nosotros con el Mateo decidimos como arrancar con este proyecto que es el boilerplate el boilerplate ya pues tiene muchas cosas si se dan cuenta es un poco más grande y funciona ya como más orientado al desarrollador tiene un montón de cosas que permiten que uno lo pueda pues que se ejecute mucho más rápido se hace tareas como de que se vuelve más pequeñito tiene un montón de cosas que le permiten a uno como declarar ya constantes quiere decir que en uno el solo archivo de constantes o de configuración uno define cuál es la solución que uno está manejando etcétera entonces por ejemplo fuentes no vimos fuentes entonces aquí nosotros ya creamos una cosa para cuáles son las fuentes que vamos a usar vamos a ver siempre las fuentes de Kini y voy a mostrarles aquí rápidamente cómo es la cosa ya como cómo funcionaría más chévere déjenme un momentito lo cargo ahí está y esto no, yo sé definitivamente ven la matriz 8080 es otro servidor ahí va a cargar se llama un ratito mientras lo cargamos 8080 me lo carga falta un ratito para que termine de cargar ahorita cuando termine de cargar les muestro entonces en este en este ejemplo que en este boilerplate este index el mismo archivo de configuración que tenemos ahí aquí ya está un poco más 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 grande tiene cosas como en qué archivo en qué parte del html queremos que se ingrese el el canvas porque pues una página html puede tener puede ser una página html con un montón de contenido entonces queremos que solamente se coloque dentro de lo que llamamos el container entonces por aquí lo que es el container creo content una cosa ahí y content no sé por ahí estaba aquí ya no está le decimos si canvas queremos que use cuál va a ser el color de fondo esto que dice pixel art es porque cuando uno escala las imágenes o quiere que se escale la dimensión del canvas va a intentar hacer esto que se llama anti aliasing que lo que hace es que trata como de difuminar un poquito la vaina para que no se vea pixelada si uno quiere que se vea pixelada porque el arte que hace es pixelado pues uno simplemente le pone esto y ya evita que haga esa relación exacto para que se vea bien cuando se escale y esto que está acá que dice escena que ya no ya no tiene los métodos ya no tiene esa estructura de métodos que teníamos en la anterior sino que ahora tiene un montón de nombres todo esto que está acá son diferentes archivos de escena aquí hay una carpetita que tiene muchas escenas cada escena tiene ya es una cosa un poquito más elaborada eso es lo chévere de pacer uno lo puede escribir de muchas formas si lo quiere hacer un poquito ya más elaborado lo puede hacer esta ya es una clase que se llama la escena de boot tiene su método preload también tiene su método por acá no se vea debajo no tiene más cosas porque el boot solamente hace preload y cosas por ejemplo como el menú principal no tiene preload pero entonces tiene el crear y otras escenas que ya es como la del juego aparte que tiene crear pero acá también debe tener un update incluso tiene otros métodos que no están en la anterior que es el shutdown que es cuando se acaba cuando uno cierra esa escena la elimina del juego por alguna razón puede ser que la quiere reiniciar o que el jugador se murió y toca reiniciar todo y tiene otros métodos que inventamos para pausar y para resumir la acción aquí ya creo que ah ya cargó entonces ya lo podemos ver hasta está centradito opa esto no está actualizado esta versión le va a tocar usar bueno porque no está si parece que hay un archivo que ya no existe pero pues podemos verlo con otros rayos es que ya es que hiciste voy a ver este bueno eso pasa mucho que hace se van como estorizando las cosas pero no es posible porque no aparece este porque estamos transmitiendo en este momento en vivo si entonces tiene que dañarse una pregunta digamos que por proyecto el tema de los scripts cuántos scripts se crean por proyecto no están ligados a los como a las escenas o a los objetos o depende más de los sistemas que existe y los días depende es que también depende mucho del programador porque como se dieron cuenta en este ejemplo que estábamos haciendo acá uno incluso podría quedar todo en un solo archivo pero también depende de que tan complejo sea lo que uno está construyendo yo soy de los que opinan que entre más archivos que sean pequeñitos mejor porque es mucho más fácil uno saber qué está pasando en cada lado entonces por ejemplo yo tengo aquí definimos que cada cada escena es un archivo y hace solamente una cosa particular entonces hay una escena solamente para hacer el boot una sola escena para hacer un make with una sola escena para hacer un menú principal etcétera una sola escena para el juego si el juego por ejemplo puede ser como en dos fases imagínense una fase que es de no sé como una escena en la que los personajes están en otra escena en la que hay juego yo crearía dos escenas distintas aunque puedan estar en la misma y aparte de eso también tengo una carpeta para los objetos que son como objetos custom entonces ahí sí ya tenemos un prefab uno crea este objeto con envasado en otro objeto de phaser como estamos en un sprite pero le mete más cositas que no tiene normalmente eso luego lo llaman y lo necesitan correcto y ya lo empieza a ser como más complejito pero sí depende mucho de cómo uno lo programa yo sí pues creería que al menos un script por escena y un script por objeto que uno esté creando aunque incluso uno puede llegar y definir comportamientos de objetos en las mismas escenas digamos si uno quiere que el objeto cuando uno lo arrastre haga una cosa todo se lo puede escribir dentro de la misma escena o sea como se movieron uno puede escribir todo dentro de un solo archivo a ver si ya descargó esta vaina a ver si la sí es que siempre se demoró un rato a ver si la sí cargó a ver si empezamos a correr esto ah bueno este sí funcionó a ver voy a hacer un poco más pequeña la pantalla porque creo que no se está abriendo ahí díganme si se ve todavía no a ver ah caramba a ver si se ve si está bien vamos a restaurar la pantalla vamos a restaurar la pantalla para que la gente lo vea bien aquí una transmisión creo que ahí ya lo pueden ver mejor entonces entonces es que esto no habría mucho después este es a ver actualicémoslo para que vean como es la cosa entonces aquí tiene esta escena que dice mail toda la cosa aquí nos muestra como diferentes tipos de botones que configuramos y aquí cuando uno le da start game aparece este bichito y nosotros en este boilerplate le creamos o sea lo chévere en este caso es que hay un montón de librerías para el navegador lo que hicimos para adaptarle una en la cual uno puede jugar esto lo hemos hecho en algunos ejemplos siempre como una cosa en la que uno puede editar como variables y ver que pasa y lo que hicimos es crear una forma en la que uno puede editar cosas de acá del juego y se vean reflejadas en el juego entonces por ejemplo aquí uno puede modificar la posición de este bicho puede modificar si quiere que está girando o no es como a modo de ejemplo podemos ver el color de fondo puede reiniciar la escena o puede ir a otra escena si quiere como se vería esa escena ahí y en el caso particular de este de este bicho también ese bicho tiene tiene animaciones entonces podemos ver como que animaciones queremos que tenga el bicho entonces ya trae un montón de 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 ajá como para que nos ahorre mucho el trabajo de lo que es arrancar a programar el juego porque lo que siempre siempre nos nos estaba pasando era eso que cuando uno arranca arranca se toma mucho tiempo nomás configurando las cosas entonces como bueno que tanto necesitamos para no tener que rehacerlo entonces arrancar desde un punto en el que creamos que ya está medio bien entonces aquí lo que nos enfocamos fue en colocar cositas como por ejemplo esto la pausa como funciona la pausa si queremos guardar un estado del juego si queremos salir y regresar como sería la pantalla de créditos aquí esto tiene por ejemplo unos textos que también puede ser traducidos en inglés o al español en este caso pues no están ahí pero ahí se pueden ver a ver acá ahí está es lo cómodo si ya te exporta por esos idiomas y ahí está al principio les compartí ese código por si lo quieren llegar a usar obviamente hay que ya haber trabajado antes con Facebook para que uno le pueda sacar jugo y pues también le falta mucha documentación está más que todo diseñado como para y como para nosotros en particular como que hay cosas que podemos hacer nosotros que nos rinden mucho entonces creamos cosas como esto no existe en phaser entonces creamos una definición para lo que es un botón o un texto más enriquecido algo que es muy sencillo pero digamos que ese código no está como siempre se necesitan botones yo no sé por qué no lo quisieron por él entonces no está por más sencillo que sea si no está igual es tiempo si claro si siempre gastamos tiempo pero pues bueno entonces ya pues eso es eso es hay cosas que se ponen muy bacanas con phaser y es una comunidad que siempre es como abierta que crece que es chévere y pues con los instant games de Facebook parece que como que ha agarrado otra vez como fuerza ese desarrollo ahí para web entonces pues si están interesados en ese tipo de cosas por ejemplo los instant games se llaman instant porque la idea se descarga muy rápido entonces no es lo mismo descargar un hueco que pese 8 10 12 megas a uno que pese digamos 1 o 2 entonces pues es una alternativa interesante para eso hay una pregunta de Santiago Andrés Sepúlveda Cárdenas que como se lanzan las escenas en phaser eso es re sencillo a ver veámoslo aquí en el código que tenemos podemos ver una transición de escenas nosotros creamos algo que se llama el el scene manager pero eso no existe lo que hicimos crear pero si uno quiere crear una escena nueva o que para pasar de una escena a otra solo tienes que darle de hecho esto está más enredado aquí si tuviéramos el código y si uno quisiera casar de una escena a otra a ver veamos acá bastante no o veamos este código acá uno simplemente tendría que hacer algo como dentro de una escena darle como this.start creo que es y le pasa el nombre de la escena a ver si no me equivoco creo que si exacto nosotros aquí lo hicimos de otra manera un poco más enredado pero es lo mismo entonces a ver por acá cambiar la escena si le ha pasado el nombre de la escena como se llama las escenas pueden tener nombres así como crean uno las imágenes y si es start this.start y ya y le pasa el nombre de la escena y si si estoy mal llevo a estar mal simplemente es como this.start le pasa el nombre de la otra escena y y se la cambia esa parte es sencillita igual siempre siempre que tengan alguna duda sobre la documentación o algo hay documentación aquí oficial a ver dice 3 2 es esta no acá esta es la página acá sí y aquí a ver yo seguro que es start no acá ahí ahí está así ok entonces es this.start cuando está dentro de una escena lo llaman así y así pueden acceder aquí le dice detiene apaga esta escena y ejecuta la otra la que no la haya o no ahí está la documentación como les decía lo chévere es que pueden ir mirarla de hecho pueden ir hasta el código y mirar en el código cómo se hace eso que fue lo que nosotros hicimos en el otro que estaban viendo ahí como reemplazar las cositas que están ahí eso es lo bonito como se implementa por debajo cada cosa claro alguna otra pregunta veamos pregunta Juan Camilo Sierra que cuál es la mejor opción de pasar juegos en Pacer a móviles ah pues lo que decíamos ahorita yo creo que Córdoba quizás sea la que se usa más creo que la que usa Construct ¿no? no estoy seguro hoy en día Construct ya no utiliza eso porque en Construct 3 se pueden crear APKs firmadas y todo listas para para usar con Android sin necesidad pero con el Construct 2 si la gente está usando Córdoba antes se usaba otra cosa que era como se me olvidó el nombre X y hay otra otro servicio que ya no estoy mal que se llama Fonga que permite hacer builds también compilar builds como aplicaciones para 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 Android y iOS si hay varias alternativas precisamente porque es una cosa que se pero que viene mucho el desarrollo web que era como hacer aplicaciones que uno escribiera simplemente una vez en para como un servicio web y que la gente las puede usar en su celular o en o en su computador entonces lo chévere es que como funciona con el mismo principio pues se pueden re usar estas tecnologías de hecho de dar una manera también me imagino que algún ya le habrá cambiado un paper para sacarlo como una especie de proyecto de hambre y finalizar allá la reconstrucción del build yo creo que si no tocaría tocaría echarle la revisada yo la no he visto pero si debe tener esa opción yo creo que así como yo dije para justamente para construir es que después de escuchar toda la charla de Gio pues para mí por lo menos desde mi perspectiva varias cosas primero feliz porque después de tanto joder con el construct como que cuando a pesar de que ahí no se echa código salvo algunas como específicas declaraciones todo es visual scripting entonces como que a pesar de que es así ya cuando hacemos una sesión de estas entiendo que es lo que está haciendo el video entiendo mucho más al ver el código y eso es muy bacano porque a pesar de eso de que no se escribe el código si ya entiendo como las bases de la programación y que es lo que se está haciendo y viendo lo que estaba haciendo yo hoy de alguna manera entendí como funciona el construct es como estar viéndole el construct como hacerle una especie de disección porque uno lo está viendo es el esqueleto todo lo que está por abajo porque las mismas funciones que estaban ahí digamos los métodos para crear los objetos las escenas todo eso como que lo entendí como está armado y entiendo que el construct es básicamente diría yo como que Fraser con otras otras hoy día bastantes capas encima que son como muchos primeros objetos ya listos que era básicamente lo que ustedes están haciendo con el boiler tipos de objetos por ejemplo lo que son objetos pensados para fondos el mapa de todo eso son tipos de objetos con funciones específicas ya programadas y esos objetos también se les pueden asignar comportamientos que deben estar construidos de la misma manera que es lo que ustedes dicen por ejemplo con el botón o lo de las animaciones y todo así entonces como que si viene siendo lo mismo solo que pensado para ese otro tipo de perfil de desarrollador digamos que es el que viene desde el diseño y Fraser es para el tipo de desarrollador que viene obviamente desde la parte de ingeniería y el código de servicio bueno que lo que mencionábamos al inicio que construya es un motor porque ya le facilita uno muchas tareas y ya viene como un paradigma claro el editor es la primera capa que eso es el editor que permite rápidamente construir las escenas de una manera mucho más virtual exacto y pues diría que yo que eso es como lo bueno y lo malo lo bueno porque digamos que uno como programa siente mucho más control pero lo malo es que es mucho más trabajo siempre que uno sacrifica control ahorra trabajo exacto eso pensaba porque en la medida en la que ustedes pueden hacer básicamente lo que se les da la gana con con phaser modificarlo aumentarlo achicarlo de la manera que quieran con construct digamos esa puede ser una limitación o construct o cualquier como tal de una especie como este método de programación visual eso puede ser una limitación porque uno de alguna manera está limitado a lo que le ofrece el motor a los comportamientos que trae a las reglas que están establecidas y sin embargo son muy grandes y se pueden hacer cualquier cantidad de cosas pero obviamente para un programa hay una cosa que yo aprendí cuando empecé a estudiar ya motores y es que incluso con construct y es que estos motores suelen tener opciones en las que uno puede hacer este tipo de cosas también a ese nivel de detalle pero hay que tener un conocimiento muy vasto del motor y aprender cómo funciona facer en comparación a cómo funciona un motor es mucho más sencillo porque es mucho más cortico es más sencillito hace una cosa así de una manera y uno las aprende y sale que si uno quiera aprender como un motor tiene muchísimas cosas entonces pues si siempre siempre sacrifica alguna cosa a crear de plugins o cosas extra en los motores de algo radicales para eso pero si es un desarrollo bastante fuerte se quiere conocer mucho las entre el motor porque yo recuerdo que consulta me tienen como javascript tiene una libreta que uno puede extender también si uno quiere y eso es lo bacano pero entonces para llegar a ese nivel hay que hay que meterle hay que entender mucho mucho las entradas y cómo funciona cada sistema pero el digamos el lenguaje y eso de base el esqueleto es exacto o sea lo que yo prefiero es prácticamente lo mismo sí y en general la mayoría de frame bolso de motores usan como el mismo paradigma que escriben las cosas como de la misma manera no he visto Godor porque según lo que nos decías ese Juan era que lo pesaron distinto pero bueno es como un ejercicio bueno eso eso era en algún otro comentario hablando del tema que estamos hablando es complicado que se tiene más control y más poder pero claro es que usted le puede dedicar por eso tenemos dos enfocas en el juego no se enfoca tanto en detalles han estado más apoyados han estado más apoyados por motores como Beammater y otros parecidos yo creo que es que porque el One Man Army si se dedica a digamos a crear su juego y aparte crear su motor y todo ese entorno no acaba nunca ese proyecto si el motor ayuda muchísimo eso si no no hay discusión no hay discusión pues por eso nosotros hicimos esta capa que es el boilerplate como para ahorrarnos ese tiempo de trabajo eso estaba pensando bueno si uno ya sabiendo manejar el motor volvería a phaser o sea digamos si no se vuelve duro en unity o en unreal o en god que probabilidad hay de que uno diga pues voy a hacer un jueguito en phaser sabiendo que baja si creo que baja y depende mucho hay que tener muy clara cuál es la ventaja que le va a dar phaser para poder elegirlo sobre una herramienta que está creada para hacer juegos en integridad que le presenta un entorno donde usted puede montar fácilmente los escenarios prototipar muy rápido cualquier cosa que se le ocurra difícil si tampoco sal lo lo el único que digamos ganaría phaser en este momento cuando salían los instantánees de phaser eso el peso el tema el peso porque usar un motor siempre implica pues como el motor tiene otro otro poco de digamos de condiciones y de información de herramientas le agrega peso al que sería el peso como virgen del del juego si estuviera hecho cuenta de de algo como phaser que es básicamente duro oigo plano yo yo opino que vamos a usar phaser si usted está pensando en un juego exclusivamente para el navegador que saque provecho de todo lo que usted pueda hacer en un navegador conectarse por internet sockets amigos tweets etc un montón de cosas que usted pueda hacer en un navegador que de pronto hacen los motores tratan de implementar pero se queda muy forzado y no se siente como tan fluido yo he visto que el motor 2d unity es bastante bacán para web el de webgl pero toman a seguir siendo webgl entonces habría que ver digamos lo que les mencionaba al inicio webgl versus canvas entonces le da mucho más soporte entonces quizás sería el escenario en el que uno eche cabezas y diga bueno aquí conviene usar phaser pero solo si uno quiere pues si tiene pensado hacerlo así ¿alguno de ustedes dos ha usado constructo? si yo no yo Mateo ¿y cómo se sintió? fue duro fue duro porque como que hacer todo a punta de bloques de código o de bloques de funcionalidades o sea entiendo la lógica me costaba un poco más no comprenderla sino asimilarla era como si arrastro estas cositas y ya tengo eso pero me costaba como aceptar eso aceptar un bloquecito de código va a funcionar como yo esperaba que funcionara sin ver el código y para ciertas cosas me parecía que era excesivamente ¿cómo se dice? no sé para hacer digamos un ifo una serie de condiciones tenía que ver un montón de bloques interconectados y unos dentro de otros y yo pensaba pues si estuviera viendo el código serían como seis líneas de código como los bloopings sí como para el ojo sería mucho más cómodo era mi forma de pero por eso sí era como lo raro pasa lo mismo con los bloopings interesante y de hecho si le envío una charla escenas como estaba en un blooping para hacer algún tipo de material en un río y era un montón de código y en código código escrito eran cuatro líneas la ventaja que tiene la interfaz visual es que disminuye el error y es mucho más claro y un solo vistazo saber qué está pasando y cómo queda el resultado es así de nuevo unas por otras lo que es importante es que hay diversidad de herramientas pensaría yo que cada herramienta se ajusta más a un tipo u otro de perfil y cada herramienta tiene también hay que tener en cuenta esto antes de usarla es tus posibilidades los productos que no hacen determinada herramienta funcionan bien en tal o en tal situación o en tal plataforma y pues como mirar eso mirar todos esos aspectos antes de elegir una para para hacer un proyectito ya digamos no tan de prueba sino más más largo más sólido para hacer todo el proceso de desarrollo lo más eficiente posible y que la calidad de lo que uno quiere producir si a usted pues las expectativas yo tengo que mencionar respecto a a por qué usar Pacell 3 en mi caso en particular fue por que yo venía a desarrollo web donde lo que se suele usar hoy en día es Node o que es JavaScript o Python pero muy rara vez uno usa C++ entonces para yo entrar en el mundo del desarrollo de juegos fue mucho más fácil para mí empezar con esto porque se ajustaba más a lo que yo ya conocía lo que se usa en la industria suele ser C++ incluso C Sharp pero si fue como la razón por la cual entré como eso como cuál es el punto de entrada que les baja más la fricción para comenzar a hacer juegos porque a veces también uno dice no pues el mundo hace C++ es la de YouTube no es fácil entonces toma tiempo aprender entonces si encuentro como la herramienta que más le facilite el arrancar a hacer cosas de acuerdo de acuerdo y Mateo cuál es su conclusión mi conclusión mi conclusión es que es muy difícil dejar de ser programador tiene su gustico o sea la vaina de de tener el control sobre todo sobre cada cosa que uno hace es chévere es cuando uno se va a pasar a otras cosas como lo que me pasó a mí con Construct 2 el golpe es duro no sé si le pasará a todos los programadores pero a mí me pasó y C Sharp C Sharp yo lo uso cuando quiero hacer un prototipo muy muy rápido porque pues en todo lo que he estudiado es la herramienta que más domino también por eso mismo que dice Giovanni que yo vengo de un fondo de desarrollo web entonces sí pero pues me imagino que una vez empiecen a usar un motor dejaré de usar Facebook porque pues si usa demasiadas si es mucho mucho repetir para hacer algo pequeño a pesar de que uno puede crear plantillas y todo pero sí lo que ya estoy muy de acuerdo con Giovanni es arrancar por lo que uno domina y ir en paralelo aprendiendo otras cosas de pronto bueno de acuerdo bueno pues no siento más si les gustó esta charla por favor déjenos ahí un comentario un like si no se han suscrito suscríbanse a la campanita por favor pues Camilo fue el que nos sugirió que hiciéramos estas charlas un poco más técnicas como la de Facebook o incluso la de Pixel que hizo Mateo hace una semana entonces si les gusta si les parece que es un buen contenido les gustaría un poco más detallado un poco más específico pues nomás escríbanos y ahí lo vamos cuadrando entonces pues ya nos vemos la próxima semana la gente se está despediendo ahí están contentos chao gracias 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 saludos hasta la próxima chao nos vemos la próxima semana do un 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 ah ah está ah